En la Escuela de Alejandría hay un espacio para temas de conversación y temas de reflexión, porque los profesores saben que tu pregunta es importante. Oscar Beltrán, adelante hermano. Ahora sí, muy bien, perfecto, gracias. Bueno, les saludo desde aquí, desde República Dominicana, de Santo Domingo. Bueno, hay un comentario para una pregunta. Hay algo que me llama mucho la atención y es el tema del equilibrio. Yo pienso que los seres humanos, si algo no sabemos hacer, como lo hace Dios, obviamente, es tener el equilibrio. Fíjense que nos lo hemos pasado a lo largo de la historia yendo de extremo a extremo. Entonces aparece el tema de la reforma, entonces nos vamos al extremo. Y aparece ahora aquí entonces el extremo del Evangelio de la Prosperidad. Y si nos vamos al inicio, el extremo de la Iglesia Católica, y nos lo hemos pasado toda la vida así, fíjense lo que decían con respecto al pensamiento inglés, que ellos no se cuestionaban nada, simplemente somos los escogidos y punto, y el extremo. O el caso español, que bueno, nos cuestionamos un poquito, y como que, cierto, miramos para calmar un poquito la conciencia, pero al final, vemos que al ser humano le cuesta mucho es el tema del equilibrio. Yo creo que, a diferencia de las ciencias bíblicas, que usan las disciplinas, psicología, sociología, arqueología, para someter, cierto, la Escritura, o someter a Dios, yo pienso que nosotros, aquí en América Latina, en muchos casos en la Iglesia donde estábamos, nosotros estamos en un proceso como de sanear nuestra fe, ya yo no digo de reforma, por lo que eso implica, porque no estoy 100% de acuerdo con esas cosas, sino de sanear nuestra fe, de como de mirar un poquito hacia el siglo I, y es el tema del equilibrio que tú ves en la Iglesia del primer siglo. Hay un equilibrio entre la violencia que se le aplicaba, entre la fe, entre la confianza, entre las ayudas, entre el sostenimiento, entre todo. Yo creo que, por lo menos en la Iglesia a la que yo pertenecía, la satanización de las ciencias, por ejemplo, de la psicología, de la sociología, que es aún de la misma teología, yo creo que en ese sentido ustedes consideran que la Iglesia en América Latina se ha equivocado, porque es que si nosotros miramos, yo soy psicólogo de profesión, y ese fue mi primer cuestionamiento cuando estaba en Colombia, precisamente en Medellín, antes de ser trasladado aquí, y yo decía, pero es que aquí lo que estamos haciendo ni es evangelio ni es psicología, ¿en qué es lo que yo estoy? ¿en qué estoy metido? Entonces fíjense que nosotros en América Latina le hemos dado mucho a la espalda, y si nosotros hacemos un análisis social y un análisis conductual, comportamental del cristiano, ha subido su incapacidad de mantener el equilibrio. Por eso estos pastores arrancan muy bien y terminan terriblemente siendo adorados, exaltados, porque nada inicia mal, como decía el hermano Lucas, nada inicia en una mala intención. Ni siquiera nuestros gobernantes por corruptos que sean, arrancan en una mala intención. Pero es que el ser humano no sabe manejar ese equilibrio. ¿Qué opinan ustedes de si la iglesia debería escuchar un poquito los análisis psicológicos, sociales, de lo que ha sido la historia del cristianismo? Porque desde la psicología, obviamente que la historia se escribe distinto a la de los reformadores o a la de los padres del segundo y tercer siglo. ¿Qué opinan ustedes de ese pensamiento de que por qué no le apuntamos un poquito a ver ese equilibrio a la luz de la Biblia? Gracias por la oportunidad. Ahí tengo bastante que decir, voy a tratar de sintetizarlo. A ver, tenemos que entender el siglo XIX es muy, muy complejo tanto para Europa como para Norteamérica. Pasan demasiadas cosas. Tenemos un proceso de revolución industrial. Tenemos un proceso de revoluciones intelectuales en todo lugar, en todo lugar. Procesos de independencia. Todo lo que esto implica, todo lo que significa el proceso de independencia de las naciones latinoamericanas. Y para el mundo cristiano, en el centro de Europa se va a desarrollar todo el pensamiento teológico crítico y va a surgir lo que podríamos denominar la teología atea. Entonces hay un montón de autores escépticos escribiendo sobre temas bíblicos, escribiendo sobre el Jesús histórico, quitándole todo, toda la parte milagrosa y sobrenatural. Eso es bien recibido en muchos espacios, pero en otros espacios es altamente condenado. La primera que va a poner el grito en el cielo, que se va a oponer férreamente a eso, va a ser nada más ni menos que la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, uno de los grandes propósitos del Concilio Vaticano I, por allá por el año 1870, va a ser condenar todo el pensamiento liberal, todo el pensamiento liberal y toda la teología que se estaba produciendo en ese momento en Alemania. Recuerde que allí van a salir importantes líneas teológicas, una de las más reconocidas, la escuela de Tubinga, y es una teología profundamente atea, es una teología profundamente atea, que empiezan a estudiar todo el asunto de la legitimidad de la Escritura, del origen de la Escritura, de allí es donde se va a crear o se va a reforzar al menos y se va a organizar todo lo que tiene que ver con la crítica textual bíblica. Y obviamente eso va a repercutir en Norteamérica, eso va a llegar a Norteamérica y va a pasar lo que ilustraba mi hermano Marlín. El norte va a estar abierto a eso, el sur no. El sur se va a cerrar y van a pasar otra serie de sucesos también. También van a entrar líneas de pensamiento que van a derivar en muchas cosas. Es el siglo donde aparece toda la teoría darwinista, donde se concibe esto, y eso va a tener unas repercusiones sociales y por supuesto raciales, porque esa teoría de la evolución que comenzó como algo en el mundo natural va a derivar en su versión sociológica, que es el social darwinismo, que a efectos prácticos es lo que le va a dar una especie de legalidad al racismo, porque es que hay razas más evolucionadas que otras. Entonces el blanco norteamericano está más evolucionado que los indios norteamericanos, entonces yo tengo toda la legitimidad para someterlo y aún aniquilarlo, porque yo soy una especie superior a él. O sea, en eso va a derivar todo ese tipo de teorías. También va... Esto todo obviamente va a golpear al cristianismo. O sea, el cristianismo va a tener que responder y va a responder de varias maneras. Entonces, digámoslo así, va a tener una vía de un cristianismo altamente emocional. Su máxima expresión, el pentecostalismo. Que es una... Muchos, no todos, pero que en su gran mayoría el pentecostalismo ve negativamente la teología. O sea, no le importa estudiar mucho porque es la vida del espíritu. Usted tiene lo que decía mi hermano Omar, la cita básica. La letra mata. Entonces es un cristianismo altamente emocional. Pero por otro lado, va a haber un cristianismo altamente racional, totalmente permeado por lo que se considera la filosofía del capitalismo, que es básicamente el positivismo, cuya obra básica para entender qué es el positivismo, él no se lo inventa, pero es el que lo explica, la famosa obra del discurso positivo de Augusto Comte. Y básicamente, ¿qué es el pensamiento positivo? Lo que es demostrable en un laboratorio, a través de un experimento, eso es lo que sirve. Lo que... Todo el mundo de las ideas, la filosofía, lo metafísico, no sirve para nada. No pierdan el tiempo en eso. Solo... Entonces esa va a ser, como decía un profesor mío, esa es la filosofía del capitalismo, lo práctico, lo que se puede materializar. Y a eso, conéctele ideas que venían del siglo XVIII, como el utilitarismo. porque eso también va a sumar allí a esta filosofía. Y eso va a permear mucho algunas corrientes cristianas que se van a desligar de lo que llamarían teología compleja, no quedémonos con lo básico. Estudiemos el cristianismo sencillo y se van a formar grandes líneas de cristianismo que van a optar por una vía muy de ayuda social. Entonces va a terminar siendo un cristianismo asistencialista, pero sin fondo. O sea, es un cristianismo muy estético, muy bonito, que gusta mucho, que llama mucho la atención, pero no tiene fondo. Temas de conversación y temas de reflexión. Fue un espacio abierto y cordial con los profesores de la Escuela de Alejandría para responder y razonar juntos interrogantes dentro del texto bíblico. Gracias. 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 Gracias.